Transportistas agremiados a la CTM, taxis, mototaxis, volteos y pipas, se concentraron en los accesos de la capital del estado como medida de presión, ya que a las 10.30 de la mañana, integrantes de la directiva de la CTM se reúnen con magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a quienes les exigirán la libertad inmediata de uno de sus compañeros detenidos, presuntamente involucrado en la balacera ocurrida en el Monumento a Benito Juárez. Indican que de no haber una respuesta favorable a sus exigencias, bloquearán algunos accesos en la ciudad, como son el Monumento Oriente, Viguera, Cinco Señores, Parque del Amor, Ánimos Trujano, Tecnológico y las oficinas del PRI en Santa Rosa. Para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.